¿Cómo están peloteros? Bienvenidos al video de hoy. Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa donde resaltó lo siguiente. Te voy a resumir todo lo que ha dicho en pocas palabras. Ricardo Gareca habló sobre posicionamiento de Calcaterra. Tenemos la mitad de la cancha, donde siempre se desenvolvió en cristal. Lo utilizaríamos donde se sienta cómodo, aseguró. Sobre los futbolistas inactivos, declaró lo siguiente. Es algo que muchas veces hemos vivido, pero en general creo que la mayoría de todos los convocados vienen jugando. Sobre la probable inclusión de Ruiz Díaz, agregó. Creo que Ruiz Díaz debe ser el jugador más convocado en nuestra era. No tenemos que convencernos de nada. Buscamos lo que mejor se adapta a la selección nacional. No es que Raúl sea considerado. A nosotros nos convence como jugador, profesional y persona. Él juega, seguro tendrá minutos. Lo que pasa es que la selección se adaptó a una manera de jugar, aseguró. También el Tigre recordó el paso de Perú y la Copa del Mundo. Venimos de una clasificación al Mundial. Venimos de un rendimiento bastante importante. No fue el deseado, pero en cuanto a rendimiento y análisis estuvimos a la altura de las circunstancias. Estamos en la etapa de sostenimiento y confirmaciones, aseguró. Sobre el estado de advíncula, aseguró que van a esperarlo. No hay nada de gravedad. Simplemente por precaución esperaremos hasta el día del partido. A partir de ahí, veremos en qué situación se encuentra. Si llega a lo justo o lo consideramos para el segundo partido, aseguró. Sobre Alberto Rodríguez, aseguró que se demoró mucho en conseguir equipo. Durante el Mundial tuvo una lesión y hay que darle tiempo para que agarre continuidad. Mientras sea competitivo y tenga ganas en el club que está, será tenido en cuenta. Tenemos que ver la continuidad, aunque demuestra que sin ella tiene mucha categoría. Son excepciones del fútbol, aseguró. Sobre la nominación de la FIFA a los hinchas peruanos, habló sobre esto. Si había algo que sorprendiera era la gente de Perú, porque venían insinuando su llegada al Mundial. No me sorprende que estén en la final de este premio a la hinchada. Ojalá que puedan ganar, sería lo importante. Lo deseo lo mejor. Sobre los objetivos de Perú, habló. El desafío no cambia. Hoy hay un reto importante. Siempre trabajar al frente de un país nos lleva a exigir dar lo máximo. Sobre si recurrirá a las variantes contra Holanda, aseguró que creo que vamos a utilizar los cambios. La mayor cantidad que sea posible para ver a los muchachos. Si introducimos variantes, no sabría decir cuáles. Pueden haber novedades. Tenemos que tomar las precauciones. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de lo que ha dicho Ricardo Gareca durante 22 minutos creo en conferencia de prensa. Aquí te lo resumo en casi 3 minutos. Y nada, más tarde video de noticias. Un abrazo. No.